Hola mis propositores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Los que no me conocen recuerden que mi nombre es Rosa Virginia y en el día de hoy vamos a hablar sobre trabajar remoto o teletrabajo o trabajar desde casa, como sea que lo quieras llamar. Vamos a hablar sobre consejos para buscar trabajo de forma remota, pero no solamente se los voy a contar yo, no, no, no. Voy a hablar con una experta que les va a dar la mejor información para que puedan ser completamente exitosos en esta rama. Vamos a empezar rápidamente. En este video voy a hablar con Reisy Abramov y yo sé que va a parecer que me estoy aquí poniendo bastante formal, pero realmente Reisy es mi amiga de la infancia desde que tengo, no lo sé, nueve años, 10 años. Ella ha viajado por el mundo, ha conocido más de 75 países, lo ha hecho de forma remota, ha trabajado, su razón para trabajar remoto ha sido viajar, pero como ella misma, como experta lo dice, no tiene que ser ese tu motor para trabajar desde casa. Puede ser conciliar con tus hijos, que es mi caso, por ejemplo, puede ser que no quieras viajar dos y cuatro horas al trabajo diariamente porque, bueno, es agotador, entre muchas razones más. Yo te diría que es muy importante que te familiarices con las herramientas online. Yo, por ejemplo, tengo personas que conozco que no son personas adultas o mayores, pero que no son familiarizadas con el mundo online, que creo que no le han tenido fe a ese estilo de vida y a esa nueva vida que es la nuestra realidad. O sea, la tecnología llegó ya hace bastante tiempo para nuestra generación y es momento que te familiarices con ella, que estés enterado de las nuevas aplicaciones, de las formas de trabajo que hay, de que entiendas que toda esta nueva vida es posible y es una nueva realidad a la cual debes adaptarte de la mejor forma posible. También desde mi experiencia recomiendo 100% establecer límites en tu hogar, no solamente con tus hijos, sino con las personas con las cuales vivas. Tal vez compartes piso, tal vez vives con tu pareja, con quien sea. Es importante que entiendas que hay un momento que hay que prestar atención para ti, para tu trabajo, para tu realización personal y ese tiempo tiene que ser sagrado. Yo sé que con los hijos es un poco distinto y puede variar, pero en la medida de lo posible hay que aprender a establecer estos límites porque para trabajar desde casa debes trabajar en concentrarte y en cumplir esos objetivos que te has trazado. Pero yo no los quiero entretener más, quiero que tengan la mejor información directamente de la fuente experta. Vean este clip a continuación. Muchísimas gracias Rosa por invitarme y también darme este espacio en tu canal para compartir un poco más con todo el mundo sobre el trabajo remoto. Y para los que no me conocen, hola, mi nombre es Reisy, soy la fundadora de Trabajando Remoto y este es un proyecto que creé hace poco y estoy muy feliz de compartirlo con ustedes. Y la idea es promover el talento latinoamericano e hispanohablante al mundo a través del trabajo remoto. Entonces el primer tip que quiero compartir contigo hoy es, antes de salir a buscar trabajos remotos es muy importante que tengas claridad en qué tipo de trabajo quieres. Por ejemplo, quieres trabajar solamente medio tiempo y con horarios flexibles porque tus hijos aún están chicos y necesitas estar más presente con ellos en la casa. O puede que quieras trabajar tiempo completo con horarios fijos desde casa porque quieres tener esa disciplina y sabes que tus hijos lo van a entender. Otro ejemplo, necesitas un trabajo que no tenga nada que ver con hablar por teléfono por ejemplo o con clientes porque se te complica si tienes a tus hijos al lado. Y entonces cada persona tiene una realidad diferente y es muy importante que definas qué es lo que quieres, tanto en términos de flexibilidad como también qué tipo de trabajo como tal. Porque ¿qué pasa? Si no definimos bien lo que queremos, nos vemos en ese proceso que yo llamo el juego de los números. Que es que salimos aplicando a todos los trabajos que veamos porque a la final esos son los que nos enseñan, ¿no? Mientras más trabajos apliquemos, mejores chances tenemos. Pero realmente eso no es cierto porque estamos actuando sin claridad, actuando sin estrategia alguna y lo más seguro es que ningún trabajo nos llame o nos sacan trabajos que no queremos o que de repente no se adapten a lo que estamos buscando. Tip número 2. Saber dónde buscar trabajos remotos. La mayoría de los trabajos remotos no son publicados en las páginas convencionales de búsquedas de trabajos de cada país. Existen plataformas especializadas en postear trabajos remotos. También existen plataformas donde puedes ofrecer tus servicios como freelancer y muchas otras comunidades también donde podrás encontrar oportunidades remotas. La primera es Remote.co. Otra es WeWorkRemotely. También está WeRemoto. WeRemoto, por cierto, es una plataforma en español que ofrece diferentes trabajos remotos tanto en Latinoamérica como en España. Jobspreso y Panjean. Esas son mis favoritas y hay muchísimas oportunidades tanto en inglés, en español. También algunas tienen en español. También existen plataformas para que puedas ofrecer tus servicios como freelancer, plataformas que puedes crear tu perfil y ofrecer diferentes servicios como, por ejemplo, de asistente virtual, soporte al cliente, ventas, traducciones y todo lo que te guste y quieras ofrecer. Tip número 3. Crear una estrategia para cada uno de los trabajos que estás aplicando. Y es muy importante, y lo repito, muy importante que personalices tu currículo, tu carta de presentación y tu estrategia de network al trabajo que estás aplicando. Porque si envías el mismo currículo genérico a todos los trabajos que veas, lo más seguro es que no te llame. Por eso es importante aprender a leer estratégicamente el anuncio del trabajo e incluir todos los puntos del por qué tú tienes el talento que ese cliente o esa empresa está buscando. Tienes que hacerlo obvio en todos los documentos que estás enviando que tú eres el candidato o la candidata perfecta para ese trabajo. Y muchas veces es aquí donde las personas fallan. Y yo lo he hecho en el pasado y créanme, me han costado muchos trabajos. Y lo importante es que tengas la disciplina de mostrar los resultados que tu cliente o la empresa que te contrató están esperando. Y con esto estoy segurísima que Rosa puede compartir bastantes tips de cómo ser productiva trabajando desde casa con tus hijos porque yo creo que ella es una experta en eso. Porque para escribir un libro y crear un negocio con un hijo en los brazos hay que tener muchísima disciplina. Así que esta parte se la paso a ella. Pero antes me gustaría invitarte a que seas parte de nuestra comunidad de Trabajando Remoto. Te voy a dejar el link aquí de Instagram en los comments y también el link de un nuevo curso que saqué esta semana, que estoy súper contenta. Es un curso que te da el paso a paso de cómo conseguir un trabajo remoto, volverte un freelancer y expandir tus oportunidades de ser dinero online. Es un curso súper práctico, completo. Los módulos son pregrabados, pero o sea, lo puedes hacer a tu ritmo, a tu manera. Este curso viene también con muchos ejercicios que te ayudarán a ganar claridad en lo que quieres y lo que tienes para ofrecer, a crear tu estrategia, tu currículo y carta de presentación. De hecho, tengo algunas plantillas de currículo y cartas de presentación que me han funcionado muy bien en el pasado. También le han funcionado a mis alumnos que están tomando el curso en este momento. Y también, aparte de tener acceso al curso, a los videos, a los ejercicios, tendrás acceso a nuestro grupo privado exclusivo en Facebook, donde estaré compartiendo con ustedes oportunidades de trabajo, recursos para que así sigamos todos creciendo en el mundo del trabajo remoto y expandiendo nuestras oportunidades. Así que ahora le paso el micrófono a Rosa y muchísimas gracias por ofrecerme este espacio, Rosa, de estar aquí hoy compartiendo esto con ustedes. Bueno, como podrán ver, ella nos ha dado información valiosísima. Es que yo me quedé impresionada cuando me comentó que además tenía un curso que había creado. Obviamente, ella está ahora mismo en Australia, yo estoy en España. He vivido muchísimas cosas a lo largo de los años. Ella me ha apoyado en mil proyectos, en mil momentos muy, muy duros en mi vida. Siempre ha estado allí y verla crecer y encontrar este propósito de querer ayudar a las personas a encontrar este camino de libertad que ella encontró por experiencia propia. Fue como, wow, estoy muy, muy, muy orgullosa de que ella esté haciendo esto. Así que espero les haya encantado estos consejos de Reisy. Y les voy a dejar no solamente su cuenta aquí abajo para que lo sigan, arroba, trabajando remoto, sino también la información de su curso que yo sé que les va a encantar y va a ser como, wow. Si tienen algún consejo, déjenmelo allí abajo y nos vemos en el próximo video. Chao.